La Paz Celebremoslo con Dios a celebrar Invitamos que dan los latinos a celebrar la fiesta merecida Con alegría y con mucho amor Venga a celebrar la fiesta en tu amor ahora Celebremos Vamos a celebrar, reír y brindar Celebremos Vamos a celebrar, cantar y amar Es tiempo ya de unirnos Y de vivir siempre juntos Los latinos de este mundo ¡Celebremos los doños! ¡Celebremos los doños! A celebrar Invitados que dan todos los latinos a celebrar la fiesta merecida Prestar tu risa, también tu calor Venga a celebrar la fiesta en tu amor ahora Celebremos Vamos a celebrar, reír y brindar Celebremos Vamos a celebrar, cantar y amar Es tiempo ya de unirnos Es tiempo ya de unirnos Y de vivir siempre juntos Los latinos de este mundo ¡Celebremos los doños! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.